Será un partido de fútbol muy especial, un derbi local al que se ha ofrecido jugar la entidad del Alberto Umbría, ya que por asuntos de última hora, el Castellar ha anunciado este miércoles que no podrá jugar contra el equipo rojillo el partido homenaje al Club Deportivo Calpe. En cuanto al primer test de pretemporada, disputado en casa del Estepona, ha dejado muy buenas sensaciones en el seno de la plantilla y cuerpo técnico del San Roque. Los goles del Edesma y Adrián abrieron la senda de la victoria rojilla. Los sanroqueños buscan la brújula que lleve a buen puerto el choque de ida de cuartos de final de la Copa de Andalucía en la que reciben este martes al Chiclana Club de Fútbol a partir de las 8. Se trata de un partido histórico para ambas entidades en el que el objetivo es pasar de ronda y clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. El técnico del San Roque hizo frente al Estepona con movimientos variantes en las dos mitades del encuentro para así refrescar la plantilla, considerando el importante envite del próximo martes al objeto de no cargar demasiado a la plantilla que aspira a avanzar a la siguiente fase de Copa. Por otro lado, resaltar el gesto bonito y elegante del San Bernardo, ya que se ha ofrecido a jugar el amistoso homenaje al Club Deportivo Calpe que el San Roque tenía previsto celebrar ante la Unión Deportiva Castilla, pero que, como indicábamos anteriormente en última instancia, la entidad Chisparrera ha rehusado, aludiendo motivos de última hora. Buen síntoma que muestra la excelente sintonía entre ambas entidades. En declaraciones a este medio, el entrenador del San Bernardo, Oscar León, ha destacado la buena actitud de sus jugadores en esta primera semana de trabajo intensa. Explicó que el grupo lleva seis meses parado, pero se ha llevado una grata sorpresa, ya que está mucho mejor de lo que él esperaba. Por otro lado, en cuanto al amistoso homenaje al Calpe, que los medirá al Club Deportivo San Roque, Oscar León ha dicho que el envite les viene un poco pronto, pero que les irá muy bien para ir cogiendo kilómetros en las piernas y el resultado para él, para el equipo, el resultado en el marcador será lo de menos. En el capítulo de renovaciones y fichajes, el San Bernardo ha mantenido gran parte de la plantilla del pasado curso y se ha reforzado esta semana con incorporaciones bastante atractivas, como en el caso de Dani Guerrero, ex de la Unión Deportiva Los Barrios, Domingo Utrera, que también pasó por Los Barrios y también por el Club Deportivo San Roque. Llega también Miki, Juan Pedro Morales o Steven Montes, que llegan al primer equipo para aportar mucha experiencia y a sumar al grupo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.